Tropas de la 8ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con nuestra Policía Nacional, en el marco de la Operación Pedro Pascasio Martínez, contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, logra la desarticulación de dos estructuras dedicadas a esta actividad ilícita. Las operaciones militares fueron desarrolladas en la vereda Bajo Ceilán, del municipio de Neira Caldas, y en la vereda Cimitarra, del municipio de Victoria, del mismo departamento. En esta operación se logró la incautación de una retroexcavadora, tres dragas artesanales, y otros elementos utilizados en la explotación ilícita, los cuales fueron avaluados en 236 millones de pesos. La reducción del daño ambiental de 6 hectáreas, 3 en cada municipio, demorará de 15 a 30 años, y costará aproximadamente 600 millones de pesos. La afectación a la economía ilícita de la estructura que delinquía en el municipio de Neira, es aproximadamente 2.200 millones, producto de la explotación ilícita del material de arrastre. La afectación a la estructura que delinquía en el municipio de Victoria, equivale a 1.200 millones de pesos, producto de la explotación ilícita del oro. El material y los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Con esto, la octava brigada, en coordinación con nuestra Policía Nacional, reafirma el compromiso de continuar afectando estas estructuras dedicadas a economías ilícitas, que afectan el desarrollo de la región.